Todo es política, o sea, el que diga que no es política se equivoca. O sea, yo creo que todo hay política, y la política es tener la capacidad de dialogar, de negociar y de buscar caminos para garantizar el bienestar de las personas, ¿no? Con lo cual, sí, pues yo hago política en este sentido, denuncio las injusticias que hay, intento ser la monja cojonera en muchas cosas. Ayer salía, por ejemplo, que el ministro Escrivá dice que van a regularizar la situación de los inmigrantes porque se necesita mano de obra en determinadas cosas. Bueno, pues a ver, que den el paso de una vez por todas, que dejen de prometer cosas. Entonces, pues sí, me grabé un TikTok diciendo esto, ¿no? Esta mañana ya me insultaban, no te metas en política y no sé qué. Si no nos metemos en política para cambiar leyes injustas y para favorecer que la gente esté bien, no me sirve para nada estar presente en las redes sociales, ¿no? La vida tiene sentido si somos capaces de estar donde estamos para cambiar las cosas para que la gente pueda vivir bien.